Bueno, Pulso Económico, un día extraordinario. Ahora van a ver por qué, porque como siempre, pues al empezar miramos hacia atrás el IBEX 35 y hoy, oh sorpresa, 0,87% de avance y hemos eclosionado la zona de los 9.000, 9.035,6 puntos, con algunos valores que explican esa erosión, por ejemplo, el caso de Banco Sabadell, luego lo hablaremos a fondo, pero en una sesión 10,98 de avance, pues me reconocerán que eso nada. En segundo lugar, Unicaja, 3,51 abajo, en tercer lugar, Santander, 3,20 abajo. En el otro caso, en el de los que están en rojo, Celnex, 1,87 es la que más, la que se deja más en la sesión, Acción 1,13 y Merlin Properties se deja en la sesión 0,99. Bueno, y a continuación les vamos a adelantar algunos de los temas que serán seguramente los que más les puedan interesar de lo que vamos a tratar en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para que a ustedes desde casa no se les escape detalle. En nuestra mesa, pues vamos a hablar, como no, de los buenos datos de crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, tres décimas por encima de lo previsto, hasta cerrar un 2,9%, no está mal. Y por supuesto de esta noticia que antes les adelantaba, el Sabadell se dispara en bolsa después de registrar un beneficio histórico, 859 millones y de elevar su payout del 40 al 50%. Luego veremos de qué va todo esto. Les presento ya a nuestros invitados en el día de hoy. Doña Sara Carbone, directora general de CMC Markets. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenida. Hacía tiempo que no la veíamos. Ya tenía muchas ganas de venir. Don Juan Carlos Higuera, profesor del EA Business School. Usted también hacía tiempo que no pasaba por aquí. Ni me acordaba dónde estábamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Vamos a lo que vamos. El IBEX, pues parece que, alejado de soportes, se ha lanzado por los 9.000 y lo ha conseguido. Gracias. Gracias a Sabadell, sobre todo, y a la banca, que se ha animado. Bueno, hay que decir también, efectivamente, hoy todo ha sido alejado de soportes, alejado de soportes. Eso no quiere decir... Justo hoy hemos tenido en CMC Markets un curso, además, en el que hablábamos de tendencia de largo plazo o tendencia primaria respecto a, luego, las correcciones y acciones y reacciones que hay en el corto plazo. Entonces, mañana veremos, porque lo que ha pasado hoy también con Sabadell y con la euforia que ha habido hoy, yo creo que mañana puede ser una señal para que mañana se suavice un poco esta euforia. Pero, efectivamente, hoy muy buen día. Ánimos bien. Buen dato de PIB en Estados Unidos. Es decir, ha habido muchos ingredientes, especialmente los resultados de Sabadell que vamos a comentar ahora, para que el mercado se animara. Y, efectivamente, hemos cerrado por encima de 9.000. Y sí, y lejos de esos soportes que hablan todos los analistas. ¿Durará o no durará? Profesor Higueroa. Ya veremos, porque estamos acostumbrados los últimos meses a ver rebotes dentro de un canal. Bueno, yo, por añadir a lo que ha dicho Sara, yo añadiría que quizás también haya influido, lógicamente, lo del Sabadell y la banca es lo que ha impulsado todo, los resultados de Estados Unidos. Probablemente haya influido las expectativas que se empiezan a lanzar al mercado de que el Banco Central Europeo solo vaya a subir, solo 25 puntos básicos, que podría ser, y por añadir algo más, pues que la fortaleza del euro frente al dólar, que estaba, creo que estaba a 1,09 o algo así. Casi, sí. Bajando un poquito ya. Sí, pero bueno. Pero bueno, sí, estaba fuerte. Lo cual. Bien, pues vamos a empezar por Estados Unidos, si les parece a ustedes bien. Bien, resulta que el dato de crecimiento, tres décimas por encima, no es para tirar muchos cohetes. Pero bueno, hombre, cerrar en 2,9 no está mal, profesor. Indudablemente. Primero, porque esperabas un 2,6. Segundo, porque ya se anticipa desde hace unos meses que va a entrar en recesión y parece que esto se resiste a Estados Unidos a entrar en esa recesión. El consumo de las familias está muy fuerte también. Está creciendo mucho la inversión en inventarios, en la industria manufacturera, en la minería, en la construcción, en el servicio público, el gasto público ha crecido también mucho como consecuencia de que han subido los salarios del empleo público. Ha crecido mucho la inversión en activos fijos, en empresas. Y ha caído la inversión en residencial, la vivienda en Estados Unidos está de capa caída y las exportaciones. Bueno, pues hombre, pues es un buen dato. Y además, la cifra de desempleo de la última semana ha bajado a 186.000 peticiones de desempleo. Pues está bastante bien para lo que... Espera, ahora bien, ahora bien. No dejemos de olvidar que esto no significa que no pueda entrar en recesión técnica como ya se anticipaba, quizás no en el primer trimestre, sino en el segundo. O como poco, pues que el crecimiento del PIB se debilite muchísimo y bueno, pero indudablemente la economía norteamericana va muy bien. Doña Sara. Eso es, yo creo que hay que matizar el tema de la recesión. Que yo sí creo que efectivamente no vamos a ver estos datos o no van a ser siempre mejor de lo esperado porque se va a ralentizar. Sí que es verdad que efectivamente el dato, como bien comentamos, es mejor de lo esperado y en mercados, en el momento que es mejor de lo esperado ya, la euforia se dispara. No es para tirar cohetes, como dices tú, pero bueno, no está mal. En realidad el dato no está mal y desde luego la economía americana está mucho más fuerte que muchas economías europeas. Y de ahí también que veamos la fortaleza del euro porque la previsión de subidas de tipos y de políticas en Europa ahora es distinta a la de Estados Unidos, con lo cual el euro empieza a coger más fuerza por eso. Bueno, ya la empieza a coger desde finales del año pasado. Con lo cual esto es un poco lo que ha animado también hoy a las bolsas, pero yo sin querer ser siempre o sin querer ser la negativa sí que digo que ojo porque yo sí creo que esa posible recesión sí que está ahí, que todavía hay mucho camino que recorrer por delante de todo lo que pasó el año pasado, es decir, esto no ha acabado ya y ya está todo resuelto. Pero bueno, vamos como dando pequeños pasos donde desde luego en Estados Unidos sí vemos mejoría. Pues sigo con usted, que ha pasado con el Sabadell, ha presentado unos resultados que son brillantes, 859 millones de beneficios, pero son históricos en la entidad. Se demuestra el éxito de una determinada forma de gestionar el banco distinta a lo anterior. El payout sube del 40-50% y explosión porque hoy en 10,98 de subida casi un 11. Lo del payout es otra cosa tipo lo del PIB, que cuando un dato es mejor de lo esperado el mercado se viene arriba, cuando de repente presenta resultados buenísimos y encima subes el payout pasa esta euforia. Pero sí que es verdad que los resultados son brillantes, como dices tú. La gestión de González, bueno, yo creo que es muy buena y son históricos. Y luego una de las cosas que estamos viendo en los resultados en la banca en España, que es bastante importante y que tiene lógica por el entorno de tipos en el que estamos, a alguien le tenía que ir bien. O sea, siempre a unos les va peor, pero en este caso a la banca lógicamente le viene bien. Es que empezamos a ver que los márgenes de interés, es decir, el negocio bancario puro y duro tradicional, van mejorando. Y esto no lo hemos visto solo en el caso de Sabadell. Con lo cual los resultados son muy buenos, el mercado lo ha celebrado. Y ojo, porque yo por mi experiencia creo que mañana a lo mejor es un día donde va a haber caídas, pero no por nada, sino porque todas estas euforias luego se cierran posiciones. Con lo cual, para inversores que toman posiciones cortas de corto plazo, posiciones cortas y a muy corto plazo, pues mañana puede ser un día al revés. Vamos a ver, a lo mejor me equivoco, pero son subidas quizá, está como un poco sobrecomprado. Hoy ha habido un poco de sobrecompra. Mañana posible día de resaca. Eso es. A mí el Sabadell me ha recordado cuando llega tu hijo y te trae la nota y todo es sobresaliente. Es que todo ha hecho bien. Beneficio, 859 millones de beneficio. Los mejor en 15 años. Va a repartir la mitad en dividendos, 430 millones. Va a hacer recompra de acciones, 204 millones. Va a mejorar y ha mejorado no solo eso, sino los márgenes de intereses, que además, como bien dice Sara, van a seguir aumentando, porque más por detrás, un 11%, 3.800 millones. Tiene un ratio de rentabilidad cercano al 9% que se aproxima al coste del capital. El ratio de capital en torno al 12,5%, ¿qué más se le puede pedir a la empresa? ¿Qué más se le puede pedir? No, no, no. Y las operaciones de TSB por las nubes también. Es como ha dicho Sabadell, son brillantes. O sea, son unos resultados que tienen muy poca pega. Y en general, todos los de la banca en España estamos viendo que son bastante buenos. Ahí vamos, a la banca en España, porque hoy estaban todos alineados entre los que mejoraban posiciones. ¿Por qué? Pues un poco por lo que estamos contando, porque ese entorno de subidas de tipos, que hay sectores a los que no les viene tan bien, suben los costes de financiación, pero alguien se tiene que ver beneficiado, y esto ya lo contábamos el año pasado, por estas fechas, pues ¿qué va a pasar este año y qué pasará? Y en algo sí que acertamos a veces los analistas, pues que la banca, además ya era tarde o temprano, iba a decir ya era hora, no sé si es la frase, pero lleva muchos años la banca sin estar en un entorno propicio para su negocio, en un entorno de tipos bajos, etcétera, con lo cual eso es un poco lo que está pasando. También venimos de niveles muy bajos, por lo menos en lo que es en bolsa, en cotizaciones, con lo cual en muchos casos todavía hay bastante recorrido. Y luego nos queda, si no me equivoco, solo queda Santander, que las previsiones que tenemos también, probos en CMC, que en nuestro departamento de análisis ha subido las previsiones de Santander, que es la semana que viene, y son bastante positivas también. Con lo cual... Yo añadiría, aparte de eso, efectivamente, de que los intereses, los márgenes van a subir, además de que también van a mantener y subir las comisiones, que han compensado históricamente la caída de los márgenes de intereses, aparte de eso, pues lógicamente, es que la banca va a vivir un buen momento, si no es la banca la que gana dinero este año con la subida de tipos de interés, a ver quién la va a ganar. Y luego, yo creo que también, en el caso de los otros bancos, hoy, el efecto arrastre. Es decir, bueno, pues como el Sabadell ha subido, pues yo también me subo al tren de la bruja. Bueno, se acerca ya el momento en el que el Banco Central Europeo se reúna, será la próxima semana, no se olviden, para anunciar la quinta subida de tipos. ¿Qué hará el agar? ¿Será una subida y acabemos? ¿Serán dos? ¿Serán más de dos? ¿Cómo irá eso? Pues yo ya creo que empiezan a tirar un dado, porque cada semana dicen una cosa diferente. Un poco sí. Ahora que a lo mejor solo 25 puntitos. El otro día, que no, que va a haber más, y que hay más halcones, que palomas. Al final lo que tiene que mirar es que la inflación, sobre todo la subyacente, está muy alta, y esa es la que más preocupa, porque esa es estructural, y con tanto paño caliente no vamos a ir a ningún sitio. Entonces, a mí me está recordando, pues en los años 80, cuando en Estados Unidos había una inflación, que estaba Paul Volcker, el presidente de la Reserva Federal, había una inflación de casi el 15%, y tuvo que subir los intereses hasta el 21, 21,5%, y después de dos recesiones y dos años consiguió frenar la inflación. Si aquí empezamos a subir medio puntito más, un cuarto de puntito, no sé qué, cuidado, 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 que así no vamos a parar nada, y cada día que pasa nos cuesta más ir a comprar, y esto hay que frenarlo como sea. Entonces, con paños calientes no lo sé. Ahora, viendo los resultados de Estados Unidos que estábamos comentando, yo creo que a Powell no le va a temblar el pulso en subir lo que tenga que subir, porque no hay problema en la economía, y si sube Estados Unidos, mucho me temo que, como hemos dicho otras veces, que el Banco Central Europeo tiene que ir de la mano a Estados Unidos, porque si no... No le queda otra. No le queda otra. Pero ahí es donde yo veo que el BCE, o sea, sí, pero que debería tener también, a ver cómo lo digo, no sé si es personalidad la palabra, pero la situación de Europa con la de Estados Unidos es muy distinta. Estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir del tema de la inflación, que además es algo palpable en el día a día para todos nosotros. Con lo cual yo creo que en el caso del BCE sí deberían ser, no sé si quizá más de los 25 puntos, pero sí debería continuar algo más en el tiempo. En el caso de Estados Unidos, la FED todavía se podría permitir empezar a frenar o a ralentizar, que es un poco lo que el mercado quiere o por donde puede tener un poco de presión, pero en el caso de Europa no. Aunque Estados Unidos frene, Europa tiene que continuar. Y no sé muy bien si van a ser más de 25 puntos o no, pero a mí no me parecería mal que fueran más de 25. El dato de inflación de diciembre estaba por encima en España, ya si no recuerdo mal, del 7%. La subyacente. Con tipos de interés reales negativos no vamos a ningún sitio. Ahí está. Entonces sí que creo que Europa tiene que estar firme y por eso el euro también, claro, se está beneficiando y está fuerte. Porque se pide que suba más. Este año, el euro tiene que seguir subiendo porque los tipos también suben y tiene que ser más rentable y eso es lo que tiene que ser. Bueno, vamos a analizar los datos de la EPA. La EPA es una encuesta trimestral, la hace el INE, es la que homologa con Europa de manera plana, es la que es, por así decirlo, más fetén o menos dada a interpretaciones o a excluir segmentos a la hora de contar los empleados o no, como le ocurre a la otra encuesta que depende de los datos de las oficinas del SEPE. El mercado laboral da la sensación de que está tremendamente estancado. En términos de ocupados, que es lo que nos tendría, de verdad, de verdad, nos tendría que ocupar mucho porque sigue anclado, incluso está por debajo de los 20 millones y medio, que es el dato, digamos, por debajo de ahí estamos muy mal. Han sido recontados a finales del año 2022 y los ocupados representan 20.483.900, como ven en el gráfico. ¿Les voy a anunciar lo que ha pasado con la tasa de paro? Bueno, claro, la resta es muy simple. Aquí, cuando hacen la EPA, sí que es sota caballo y rey. Bien, según la tasa de paro detectada por el cuarto trimestre, finales del año pasado, igualmente que lo que les comentaba antes de los ocupados, el desempleo ha cerrado en el 12,87%, con un incremento de 43.800 desempleados más. Así es que, lo digo porque luego ya saben ustedes que llega el triunfalismo y se va el presidente de viaje y empieza a contar que esto es el prodigio y la octava maravilla en términos de empleo, y ahí tienen los datos y dicen lo que dicen. El milagro de los panes y los peces, sean de empleo. Bueno, aquí lo que se ve lógicamente es que la EPA y el paro registrado no coinciden, como ya sabemos. Aún así, yo creo, no me termino de creer los datos, porque yo creo que faltan parados. Pero bueno, eso es una percepción mía, porque si me pongo a sumar lo que dice el paro registrado y todo lo que no cuenta, debería contarlo la EPA. Y no son 3.024.000 parados. ¿No serían 3.360.000? ¿Qué está contando? Pues no lo sé, porque como la estadística es como es, pero bueno, pero desde luego mucho más fiable que el otro. Tenemos un paro juvenil, ha bajado, ha bajado al 30%. Esto es, vamos, para irse de fiesta. O sea, es que vamos, 30%. Y así dice como que ha bajado. Bueno, el paro de larga duración de esos 3 millones, de esos más de 3 millones, representa 4 de cada 10 parados son de larga duración. Es decir, estamos en una situación que ya estábamos anticipando. Y además una cosa importante, el paro es una variable que va a posteriori del ciclo económico. Es decir, el ciclo económico, todos sabemos que va a desacelerarse. Luego ya veremos la cifra de paro, cómo van a empeorar en los próximos meses. Y todo eso, y todo eso, es una situación en la que nos quieren vender, que efectivamente el mercado de trabajo en España, bueno, 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 bueno. Y que han felicitado en el foro de Davos a nuestro presidente, porque lo está haciendo muy bueno, pues enhorabuena, pero yo... Por cierto, hay otra boya en este mar que refleja mucho la situación general de la sociedad española. Es el número de hogares donde todos sus integrantes están en el paro. Y ahí nuestra boya ha vuelto a subir al millón de hogares. Ya pasamos por ahí, volvemos a estar ahí. Doña Sara. Pero si es que es tristísimo. Yo, que no hago tanto análisis, es decir, que a lo mejor efectivamente ni siquiera encima es correcto 100%, pero da igual, el general de un 40% de larga duración, un 30% de paro juvenil, y el dato que acabas de dar de más de un millón de hogares con todos los mismos me parece tan triste que poco bueno se puede decir, si es que es un poco lo que llevamos viendo muchos años. Y luego estoy de acuerdo que esperemos que no empeore, o sea, o que veremos cómo empeoran o cómo evolucionan, porque lo que viene ahora este año en muchos sectores es de empeoramiento, con lo cual es muy triste y yo veo que hay muy poca predisposición a buscar soluciones. Pero no te preocupes, que a algunos le van a dar 200 euros. Bueno, vamos con algún nombre propio, por ejemplo el de Inditex, que da la sensación que tiene el camino despejado hasta los 31 euros, ¿cómo lo ve? Bueno, es verdad, sí que tiene potencial, sí que parece que tiene el camino despejado. Inditex, que es uno de estos grandes, que siempre es un poco como el activo refugio cuando queremos, bueno, quitando cuando la pandemia, que también lo hemos visto sufrir al sector, pero al final es una de esas compañías, sobre todo para los largoplacistas, que entre comillas no decepciona, especialmente en el último año estamos viendo también mejora en muchas de sus figuras, de sus datos a nivel de resultados, etc. Y sí que es verdad que en la parte de mercado sí que parece que habrá muchos analistas que dicen o que apuestan por llegar a esos 31. Creo que es un máximo histórico, si no me equivoco, es 30, no sé si ha estado ya en 31, con lo cual volveríamos a esa capitalización, si no me equivoco también, es ser la más de mayor capitalización en España. Sí, sí, lo que pasa es que es una resistencia muy fuerte los 31. Sí, luego es un nivel además muy psicológico, cuando toca, de hecho yo creo que se mantuvo poco tiempo, la última vez que estuvo, que creo que fue antes de pandemia, que luego ya es que luego todo cambió para el sector textil, pero es verdad que luego hay que tener en cuenta que es un nivel muy psicológico donde se deshacen muchas posiciones y ahí puede tener una caída, una reacción. Pero es verdad que la compañía está presentando muchas mejoras en la parte de logística, en la parte de cómo se está gestionando el almacenamiento, los almacenes, etc. Y yo creo que el mercado lo está empezando a valorar. Imagino que va a presentar mejores resultados este año que el anterior. Tiene un problema en alguna huelga de dependienta de las tiendas. Es decir, estuvo antes de Navidad, estuvo en Navidad, ha tenido huelgas en las tiendas y ahora tienen anunciado otra serie de huelgas o la están haciendo para este mes y probablemente el que viene, porque tiene contratos que habría que mirarlo, por decir algo. Sí, eso no ha impactado tanto en lo que es la parte de mercado, o sea, de cotización, cosa que si se complica, eso sí puede impactar, ojo, que no es ninguna tontería. Bueno, yo creo que pasa sobre todo en España, más que en otros mercados, pero es un tema que deberíamos mirarlo. Bueno, vamos a hablar de Mercadona porque, bueno, ya saben que el dueño, el propietario de Mercadona, Juan Roche, está recibiendo unas críticas feroces por parte de Podemos, que es un capitalista despiadado, en fin, y no sé cuántas las cosas. Pues mira, resulta que Mercadona reparte entre su plantilla más del doble del dividendo que cobra Juan Roche, el propietario. No sé si llamarle a eso capitalismo social o casi, casi espíritu cooperativo. O buena gestión del capital humano en una empresa, porque efectivamente Mercadona, de lo que tiene buena reputación, es precisamente de cuidar a sus empleados como si fuera una familia. Tiene los mejores sueldos, tiene buenas subidas, este año van a subir, me parece, que el IPC, el 5,7, el año pasa a subir un 6,5, y la gente tiene hasta carrera profesional, que es muy raro en esta industria, que tener eso. Ahora, bueno, pues reparte, me parece que ha repartido más de 1.100 millones en primas, y el 55% de los beneficios los reparten primas. Y lógicamente, pues eso se tiene que notar en la gente que está más contenta y cuando el empleado está satisfecho, pues el negocio también funciona. El capital humano es muy importante. Y yo creo que eso lo están haciendo muy bien. Han pinchado los de Podemos eligiendo a Roche, me temo. Yo creo que ahí completamente a mí es algo que no me ha gustado nada. Y yo no sé, yo no he trabajado en Mercadona, no puedo decir, es verdad que tiene esa reputación. Es decir, no le conozco personalmente, pero es que una persona que al final da tantos empleos y efectivamente tiene esa reputación, que cuando el río suena agua lleva de tratar bien a los empleados, etc., de repente iré en contra de él y decir públicamente que es un capitalista no sé cuánto despiado, a mí no me parece algo que sea normal. No, y solo es necesario comprar de vez en cuando en Mercadona a lo largo de los últimos años para ver, uno, que es el gran potenciador de las marcas blancas, y eso, ¿qué persigue? Ha revolucionado muchísimo la industria. Pues persigue abaratar los precios de cosas que de otra manera serían más caras. Dos, que es el gran compromiso de grandes empresas de supermercados con los agricultores locales. No hay otra que tenga más compromiso, pero bueno, ahí lo dejo. Hablemos del sector de la automóvil. Han aparecido hoy datos de Anfac que dicen que lo producido durante el año 2022 en España fueron 2.200.000 coches, gracias a que ya empezaron a llegar aquellas piezas, aquellos chips y aquellos materiales que no llegaban en la pandemia. Ahora viene la noticia de disgusto. Lo exportado solo son 1.800.000 vehículos, a pesar de que han crecido respecto del año 2021 un 3,3%. En síntesis, que la industria no recupera el nivel prepandemia. Pues yo creo que Anfac ya no sabe cómo decírselo al gobierno, le falta hacerle un PowerPoint. Porque le he dicho ya, es que por este camino no vamos a llegar a ningún sitio en la industria del automóvil, que es una parte importante de nuestro PIB. Muy importante. Que da empleo a más de dos millones de personas, y que ahora estamos en un proceso de transición hacia el tema del coche eléctrico, con muchísimos nubarrones en el horizonte y muchas incertidumbres, porque todavía la gente no tiene muy claro lo del coche eléctrico, que están pasando muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo se habla también del coche de hidrógeno. No, mañana a lo mejor se habla del coche de lo que sea. Y además que son muy caros, muy caros, lo que hace es que las ventas están muy por debajo de lo que era la pandemia, antes de la pandemia. Como un 35% por debajo. Me parece que se han vendido unos 813.000 coches este año. Y hay que vender más. Y si no hay demanda, pues entonces no es que no vendamos nosotros. Es que tampoco se van a poner a fabricar en otros centros de producción del mundo para el mercado español. Y lo que hace falta es estimular la demanda. ¿Cómo se estimula la demanda? Pues con los dos grandes problemas, atacando los dos grandes problemas que tiene. Primero, el coche aparte de caro necesita incentivos reales, porque en este MOVES creo que se llamaba esto de risa. Primero, poca cosa. Y segundo, hasta hay que declararlo en el IRPF. Y luego, los puntos de recarga. Pero si es que solo tenemos 17.000 puntos de recarga, y de esos, 8 de cada 10, tarda muchísimo en cargar. El objetivo de este año eran 45.000. El objetivo de aquí al 2030, 340.000. No hay quien llegue. Bueno, no tenemos tiempo para más. Les agradezco muchísimo su presencia en el programa, sus opiniones todavía más a ustedes, su paciencia, su interés desde sus hogares. Por eso, les invito a ver a continuación la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae la política. ¡Gracias por ver el video!